¿Qué es el método de análisis financiero horizontal? Es un análisis dinámico que me va a permitir comparar estados financieros de una misma entidad, pero de diferentes periodos, para poder identificar los cambios que sufran las principales cuentas de los mismos. Bien, ¿este análisis para qué me va a servir? Ah, pues me va a servir para poder identificar tendencias, para ver si tenemos una tendencia incremental o si tenemos una tendencia que nos empiece a preocupar si las ventas ya tenemos dos o tres periodos que presentan una tendencia a la baja, pues aquí lo podemos identificar y podemos ver también de forma gráfica el comportamiento de las principales cuentas de los estados financieros. Bien, ¿y para qué me sirve esto? Vamos a suponer que en dos periodos tuve incremento en mis ventas. Tuve incremento en mis ventas del 50% año tras año. Y al hacer yo mi análisis horizontal veo que la utilidad únicamente se ha incrementado el 10%. Entonces, quiere decir que algo pasó en el camino. Mediante este método puede identificar en el rubro de gastos o en los costos en dónde es, en dónde se han incrementado los egresos de la empresa y ver en dónde se quedó, en qué parte del camino se quedó ese dinero. Bien. ¿Y cómo se resuelve? Es muy simple. De una forma muy sencilla, únicamente vamos a dividir, tomando como base el último año, vamos a dividir la cantidad de dinero del año anterior entre la cantidad de dinero del año base. Ejemplo, tenemos las ventas del 2012 de 100 mil, las voy a dividir entre las ventas del año 2013 que son 110 mil. Me va a dar como resultado un incremento del 10%. Y así sucesivamente voy a hacerlo con cada una de las cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados, para analizar las variaciones que pueden ser tanto incrementales como decrementales. Vamos a resolver un ejercicio en posteriores videos. Gracias. 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 Gracias.